Más información www.mesmerism.com Eso tenés que hacerlo vos ¿Usted estabas de novio? No, él se trabajaba en el cotillón del padre Y nos vimos un par de veces Después yo me tuve que aislar dos años Estuve en un lugar y cuando salí me enteré que había muerto ¿Y todo ese tiempo quién lo cuidó a Nelé? Era abuelo ¿Y si me pierdo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? No, 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 no No, 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 no